ya entonces ya tienes un semestre con ellos ¿qué tal amigos? estamos en tu programa Universo Turístico recuerda que todos los sábados a las 12 del día yo soy tu amigo Luis Beitia y todos sus mensajes electrónicos son a buzonturístico arroba yahoo.com este programa es de turismo, cultura, música y temas de interés y pues me da mucho gusto ya tenemos a nuestro primer invitado en temas de interés eres Santiago Altamirano es magistrado y pues me da mucho gusto que ahora bueno, ya tiene varios años en el cual se acerca bastante a los jóvenes en cuestión de profesor universitario que créanme que no es nada fácil tener la paciencia y el tener el contacto y comunicación con estos chicos que a veces están su mente totalmente en otras cosas pero hay una materia que me llamó mucho la atención que se llama justicia penal para adolescentes y me gustaría que nos platique un poco de hecho creo que no está en todas las carreras esta materia a ver, platícanos un poquito Santiago, bienvenido a la carrera hola, muchas gracias un saludo a tu audiencia si efectivamente la materia en el ámbito académico es una materia vamos a decir que reciente innovación dentro de los programas de estudio que tienen las distintas escuelas facultades para el caso de Yucatán la realidad de las cosas es que solamente dos universidades universidades la tienen como materia la tiene la Universidad Autónoma de Yucatán por supuesto en la Facultad de Derecha y la UALI y el SEUM que es el Colegio de Estudios Universitarios de Maya y ambas en distintos momentos de lo que es el plan de estudios tienen ahí depositada en uno de los semestres la materia para que sea parte de todas las materias que incluyen el plan de estudios es materia reciente te decía no en el ámbito jurídico no en el ámbito del derecho si lo es para temas académicos en virtud de que está apenas ingresando las currículas escolares y en el ámbito del derecho la materia surge como tal a partir del año 2005 en el caso del Estado de Yucatán y a nivel nacional con una reforma del artículo 18 constitucional de la cuestión política de los Estados Unidos mexicanos en el año 2005 entonces así como nace la hoy materia justicia penal para los Estados Unidos pero entonces tú impartes esa materia yo imparto la materia en una de las de las universidades mencionadas y en el ámbito de responsabilidad que tengo hasta ese momento en el Poder Judicial siendo parte del Tribunal Superior de Justicia la materia también se denomina justicia para los Estados Unidos justicia penal para los Estados Unidos entonces en ambos casos la parte académica en la parte de responsabilidad laboral pues bueno yo se dice que tengo una que soy un especialista en una materia en virtud del desempeño en virtud de la preparación en virtud de la de la aprendizaje continuo en virtud de la aprendizaje continuo que pues compartimos también entonces en ambos casos en la parte académica y en la parte profesional yo soy parte de la materia justicia para las redes interesante y por ejemplo los alumnos los jóvenes universitarios en este caso como estén no solo que tanto van a aprender en esta materia pero como como lo toman ellos tiene que haber resultado muy fructífero el hecho de ir dando a conocer de compartir de multiplicar la existencia de la materia y te veo fructífero porque precisamente la apertura en ambos casos de la materia en ambas escuelas es optativa es decir es una alternativa que tienen los alumnos y es lógico que cada en materia optativa tiene un cupo limitado y los cupos afortunadamente se llenan hasta el día de hoy se llenan casi de manera inmediata entonces es un tema de mucho interés es un tema que atrae al estudiante de derecha es un tema que viene a darle una parte que antes no se contemplaba en ninguna currícula en ninguna universidad y que hasta el año 2005 resultaba desconocido de poco interés y que tenía muchas avistas hoy como te comentas en el momento a partir del año 2005 las cosas han tomado una velocidad impresionante en la materia al punto tal que lo que prevalece por encima de la materia como tal con el nombre y la denominación que acabamos de platicar es en sí los derechos de las niñas y niños adolescentes que están enmarcados en la declaración de los derechos de las niñas y niños adolescentes en el ámbito profesional está muy interesante que ellos tengan el tema sea optativo eso no lo sabía o sea ellos tienen que seleccionarlo si realmente les agrada y formar parte o sea su decisión si es decisión de ellos y ellos tendrán que seleccionar porque no es ese tema hay varias son varias materias cada escuela tiene su propia dinámica con respecto a cómo van a hacer su plan de estudios y cada una tiene su método y cada una define la manera en que los alumnos tienen acceso a tales materias o patinas pero bueno en ambos casos tienen que tomar la decisión de que esa materia sea parte de la formación que ellos van a tener en el ámbito del derecho y aparte de eso Checo y en redes sociales que estás muy activo independientemente de tu trabajo que es de gran responsabilidad hablan ahorita del ámbito universitario como profesor universitario pero también das pláticas conferencias y todo más de hecho tú fuiste en Campeche ¿cómo te fue? Bueno en Campeche me fue muy bien hace días ¿no? ya no recuerdo dos o tres días hace una semana y precisamente me pidieron hablar del tema hablar de la materia y estuvimos ahí como en cualquier foro pues muchos de los que llegan y sobre todo en lugares donde no es de mayor interés las cosas que a veces se hablan y se dicen y vas a veces para entender un poco mejor de qué se trata lo que van a decir en una conferencia en una plática en un conversatorio y resultó de gran atracción muchos de los que llegaron en ese momento llegaron pues nada más con la curiosidad ¿no? de a ver si les fueron interés resultó muy interesante para ir a la conferencia estaba programada 30 minutos tardaron alrededor de 55 minutos ustedes extendieron en la conversación con independencia de los 15 minutos que hubo en temas relacionados con las preguntas que ellos estaban sí pero entonces en los cuatro detalles que ellos también las respuestas que ellos les quedaron precisamente una hora platicando con ellos y resultó de mucho interés para ellos y pues es uno de los temas que me piden constantemente el tema del sistema acusatorio y el penal de adultos está muy relacionado con la materia eso es de las cosas en las que tenemos participación en el ámbito de las conferencias los aspectos preventivos de las conductas de los jóvenes también son los temas que resultan de interés y que más piden y bueno todo lo que tiene que ver que esté relacionado con el tema de los menores de edad resulta siempre de interés para los profesionistas del derecho del trabajo social de la psicología y nos invitan constantemente para estar compartiendo con ellos los temas que se encuentran en la norma y bueno cómo ha sido la operación de la norma en relación a los casos reales y que bueno eso es lo que más les trae a ellos el tema de experticia que nos lo requieren como propia y que en su momento ustedes van definiendo de qué forma ir balanceando las cosas en su profesión bien interesante porque además de hecho ese centro universitario que estuviste existe acá y también tienen en Campeche el que fui esa semana efectivamente es también el CEUM en Campeche y este es otra fue la primera vez que te iba a estar allá sí a Campeche a esa escuela sí es la primera vez que voy había pasado una semana y estuve yo también en otro foro y este foro fue en la Ciudad de México en el seno de la reunión de algo que se denomina con la TRIP que es el ente que agrupa a todos los tribunales de justicia del país y allí nos invitaron a dar la visión que tiene el Estado en materia del seguimiento pospenal ¿qué es esto? para hacerlo más digerible para los que nos hacen la novedad de escucharlo pues es precisamente la parte final de lo que implica la aplicación de consecuencias a quienes cometen delitos pero con una característica muy particular que es el tema de la justicia penal para adolescentes es decir el tema de ejecución el tema de adolescentes la finalidad no es la mera aplicación de una pena en el tema del código penal del Estado lo que se aplica como sanciones es una pena una pena corporal es decir la privación de libertad por X tiempo o determinada cantidad de tiempo en el caso de los adolescentes no es la simple privación de la libertad por X cantidad de tiempo sino es buscar ese tiempo en el que se vaya a aplicar la sanción logremos sembrar en él una serie de instrumentos y herramientas que le permitan a él salir adelante y tener una oportunidad más en el desarrollo de su vida esto pensando en el hecho de que si se le vuelve a presentar circunstancias y condiciones similares o iguales a las que tuvo al momento de cometer el delito no vuelva a decidir cometerlo sino que tenga él la suficiente de preparación para evitar de nueva cuenta esa conducta u otras parecidas que se pudieran configurar con él por eso nosotó muy importante y te lo comentas bien el hecho que estuvimos en el foro de la Ciudad de México las reales cosas que a partir de ahí también te comparto tomaron la decisión los integrantes de la determinada zona sur sureste del país para aspectos de la justicia penal para adolescentes en donde están equipados todos los tribunales superiores de Tabasco Oaxaca Chiapas Veracruz Pintana Roo Campeche y por supuesto de nombrarme secretario técnico para la intervención de la ley nacional son las cuatro personas que estamos responsabilizadas en todo el país vamos a tener una tarea fuerte no es un saldo más no es un pago más es simplemente hacer los esfuerzos pertinentes para lograr el trabajo relacionado para la intervención oye felicidades y ya para cerrar coméntanos te vas a Oaxaca bueno te comento rápidamente sé que el tiempo es hora en todos los medios en radio en televisión en Oaxaca recibí una invitación del Ministerio de Justicia de Canadá para que yo los acompañe en una nueva propuesta de un programa piloto que pretende el Ministerio de Justicia de Canadá junto allá en el caso de Oaxaca con la Fiscalía General que sirve de acompañamiento precisamente a los menores de edad que infrigan una ley penal y digo en específico la Fiscalía de Oaxaca porque este programa piloto ya está en marcha aquí ya está inclusive a punto de concluir en Yucatán pero aquí lo hicimos a través del ente responsable de aplicar las sanciones conocido como sean lo que en adultos se conoce como ser eso en el caso de los menores de edad se conoce como sean entonces en Oaxaca la invitación que me hace el Ministerio de Justicia es para compartir las mejores prácticas que tenemos en el Estado de Yucatán dar a conocer cuáles han sido los resultados que se han obtenido a través de este programa piloto que se está llevando a cabo de la mano con Canadá y que en todo caso si Oaxaca tiene inquietudes dudas y preguntas relacionadas con cómo se hicieron las cosas pues podemos estar ahí presentes y podamos compartir precisamente esta experiencia de contenidos entonces a eso vamos a ir a bajar excelente pues no me he aprendido mucho gusto de que haya estado aquí en la Gabina de Radio Yucatán cuando gustes estoy aquí a tu disposición y tú me invitas que mucho estamos por aquí muy amable claro que sí pues nosotros seguimos aquí en el programa Universo Turístico Continuamos